MANTECADOS Primero hay que amasar bien, después es momento de dar forma a los mantecados con estos moldes. Ella, mientras tanto, va alimentando el horno de leña y así los mayores y los más chiquitos van aprendiendo a hacer mantecados. Además, en Estepa, la cuna de uno de los dulces navideños por excelencia. Pretendemos que la gente conozca un poco más acerca de lo que es el mantecado. Que conozcan los ingredientes, cómo se elabora, cómo se hacían antiguamente y que ellos puedan vivir esa experiencia también. Con ese objetivo, esta fábrica de mantecados abre sus puertas a visitantes como ellos, padres y madres que con sus hijos vienen de la localidad de Puente Genil, en Córdoba. Aquí todo es artesano. Momento de repasar lo aprendido. A ver, ingredientes. Harina, azúcar, una bolita de chocolate. Con panteca. Han mostrado interés y han visto su elaboración y que nació aquí en Estepa, en el convento, y que sigue la misma tradición de hace muchísimos años. En Estepa se produce el 95% de los mantecados españoles. En la campaña de 2014, unas 18.000 toneladas con una facturación de 40 millones de euros. El paro se reduce durante la temporada de producción al 6% gracias a los mantecados y cada cual tiene sus favoritos. El de chocolate. El de canela. Al final de la visita, una vez horneados, se llevan sus mantecados, aunque, previsiblemente, poco durarán.